En el vídeo anterior, raiveamos la base de esta gente, pero no encontramos nada de loot. La cosa está en que cuando volvíamos a casa, empezaron a dispararnos y nos dimos cuenta de que eran ellos. Si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que vayáis y veáis primero ese vídeo. Así que ya sabiendo dónde vivían y que tenían buenas armas, era el momento de ir a por ellos. Chavales, vamos. Un pepo solo, ¿eh? Tira, tira, tira. En cuanto explote, métele pepo. Métele pepo, no te lo pienses. Vale, otra. Sí, métele pepo. Te rompes sola. Otra cheto peta. Prepara pepo, ¿eh? Páralo. Va, adentro. ¿Esponsiva? Prepara pepo. Prepara pepo. Ya habló, prepara pepo. No, tengo, tengo. Tírale. Cuando yo te diga, ya. Meto en prosciva. Plosciva. Otro muerto. Venga, me lo como, eh. Ya entro yo. Muerto, muerto. Me da, me da, me da. Levantame, levantarme. Muy buena. Muy buena, chavales, muy buena. Camas, camas, camas. ¿Habéis puesto puerta? Sí, yo. ¿Quién? Este que está aquí. ¿Dónde? ¿Quién tiene mi ACA, tío? ¿Mi ACA, chavales? ¿Alguien ha pillado mi ACA? Qué buena, loco. ¡Oh, lo ha sido aquí más azufre! ¿Qué dices? ¿Habéis limpio lista, no? Espérate, loco, que lo voy a poner todo aquí. Muy buenas, chavales. Madre mía. Todas las cajas que están por allá. Entra en la caja que te has levantado. Sí, 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 lo matamos. ¿Mataste a ese, Caliwell? Sí, sí. Que se han mudado acá. Estas es Omega. Buuach, chavales. Que se han mudado. Que la golpe de atrás. Un muero a re... Lo una, o dos, o dos, o dos. Lo, ro, ro. Escucháis esto. Escucháis esto. Pero ¿dónde vas, loco? mami esta tiene nombre ya loco, esta ya tiene nombre escúchame tío y que se estaban haciendo yo llevo un puñado de metal encima todavía que se estaban haciendo la base de abajo teniendo esto aquí tío entonces no sé si rayarles porque si es que se han ido tan temprano solo porque le quitaron una m2 también pueden haber hecho dispawn es lo típico me salida la astronera me huele offline pues si es online pues ajo y agua esto es una maxa creo están dentro, están dentro una maxa, loco y si le entramos por debajo es una maxa de mierda ya estamos dentro super mal hecho están dentro, están dentro están dentro esta por arriba el dole no? vale abierto todo el cargo de gasa vamos vamos pepo uno 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 no tiene mas no puede subir no? gracias, tira atrás a la esquina tira atrás a la esquina si yo le tiro aca me maté me maté me maté me maté me maté bueno bueno miyaka armario hay que romper el armario explosiva al armario 10 segundos de cuenta Da igual, porque meto explosiva No desperdicié un pepo Mierda Y muchos compos Esto está en la entrada ¿No hay madera? ¿No te digo yo que me ha dado mierda por aquí? Yo no sé cómo me ha dado mierda el pepo también Esta gente ha movido luz ¿O habéis pillado pólvora y la lleváis encima? No hay nada de pólvora Aquí, dos cas de pólvora No me lo creo No me lo creo, loco Yo tengo azufre también Aquí también hay algo Súbeme por detrás del edificio, loco Lo debajo ¿Verdad aquí? Encima de las reciclas, dos ¿Aquí? Ahí está, cómalo Súbeme Me va a pegar Mocha, tío Me va a pegar Mocha, tío Está en... Ya está, ya está en PUDPS Mira cómo va a correr el teclado Uno muerto ¿Mocha? Muerto, muerto uno Otro encima a la verde Otro encima a la verde Sí Otro encima a la verde Mocha Al otro Me ha caído Me ha caído ¿Me ha gustado otra vez, bro? Si me ha gustado otra vez, mando el de la torre también ¿Dónde está? Me ha caído Lo eléctrico Mocha muertos de arriba de la recicler Bueno, detrás, detrás Es allí Los montones El de la torre El de la torre El de la torre es linchado ¿Caringas solo? ¿Caringas? Vale, muertos de la recicla, dos Uy, vaya Queda uno en la torre Y los que me disparan por detrás El de la torre El de la torre Bueno, en el pilote es el rojo ¿Qué no sé dónde está el otro del semi? Me ha muerto, me ha muerto la torre Me ha caído un full abajo Y hay otro arriba, ¿no? Sí, hay uno arriba con el B5 Primicos, ya sabéis 350 likes y tenéis un próximo vídeo Además, todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción ¿Qué tal si os pasáis un día saludarme? Y de paso, me dejáis un follow Es que yo no lo veo, bro Vale Muerto ¿Es del semi? Sí O Mocha le pega ¿Quién está arriba? Tengo el tiempo Está subiendo algo, creo Escuchadme Hay más gente encima de la... De la recicladora, ¿no? Que es el de la torre ¿El de la recicladora lo habéis matado? Sí ¿Los dos? Sí Me ha matado Oh, me ha matado Decime el de la torre cuando os mira Ahora me está mirando a mí Estoy a 20 de vida No te convencio Estoy a uno de vida Es compuesto, ¿eh? No es otra torre Estoy wounded yo Queda allí enfrente en el edificio dos tíos Vale, voy a duchar medio a la torre abajo, ¿vale? Vamos Están dando uno por aquí Por atrás ¿Por dónde? Por donde hemos entrado nosotros Vale, ¿dónde? No sé, está por atrás de la... de la marita esa A ver, lo veo ¿Hit? ¿Eso? ¿Muerto? Buena, buena ¿Has luchado todo eso, Cono? Eh, sí Vale Eh, un compuesto enfrente Cuidado, un compuesto Sí, el mismo ha matado el compuesto Estoy aquí wounded Voy a duchar Nah, le di a la tubería Mira la bala, tío Le di a la tubería, bro He muerto ¿Quién me sube? ¡Hola! Que me ha subido uno a la torre, Glow El Canadá, tío Yo Sí, tal Hashi Por W2, por encima de M23 Los veo, los veo, los veo Un chapa y dos Hashi En la montaña Me voy a poner Vale, un Hashi lo tiré, eh No piques, no piques Loco, pero si el cristal ahí no... Quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos De todo a la gente que estáis comentando Gente como Gatuzzo Daniel Alemán Lauti Delanus Leonardo Aquino Navarro Gigi Vi Pepe Bruno Ponce Ángel Ruiz Renan Crespo FMS WasOficial Alejo Geo Cruz Iván Sánchez Pablo J Emiliano Tabárez Manu Mariño Kakashi Goyita Paloza Jan Martín Pipsa White Frank Ángel Ruiz Y muchísimos más de vosotros Que como comprenderéis No puedo nombrar a todos Pero gracias a todos Claro Avanzo, eh Alem, dispare Tiro explosivo aquí en la entrada Pilladla Explosivo en la entrada Pilladla Vale, estoy tocado He dejado tocado el de las ventanas Ah, me he caído Tíralo por acá Vale, ahí por arriba, eh Ah, que yo loco Tu vas de blanco El que está conmigo Matalo, arriba Dale, dale, acá, abrimos Pero el tema es que no podemos encontrar Tienen que... Cuatro de arriba Muertos, muertos los dos del mini Venga A mucho le he pegado al del heli Tupita, bro Que no es Brenda Cúbreme tú, si no, cúbreme Estoy viado Vale, está casi todo open, eh Miren, como es mi central, ¿no? Miren, como es mi central, ¿no? Miren, como es mi central, ¿no? De por ahí Oh, entra, entra, entra Le saqué el fuel, ¿se lo pongo? Si vienes ¡No! No se vía, ¿no? Dios, que podían subir por los pips Me han matado, eh De los pips Hostia, ¿quién es? Es el torre, es el torre ¿Os acordáis en el primer vídeo de esta serie El que me intentó poner un TC? Pues aquí lo tenéis Ya está, ya está No, yo arrancarlo Es mi cuerpo Dios mío, el full este No, no será el mío Ah, no, todo el scrap que llevan y tú, loco Claro, eso es el mío, cabrón Están tirando desde aquí ya Me meto para adentro Están muertos los pips Están muertos los pips Están muertos los pips Tengo un new pips Pero es bueno que hable, eh Están subiendo pero no Está aquí, está aquí ¿Osto? New, new, new ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pasa por aquí, te tiro un AK ¿Estás muerto? Estoy hasta open, eh No tire, no tire más rocke No tire más rocke No tire más rocke Me meto No puedo cubrirlo ni nada Escúchame, ¿no ha podido espetar esta puerta? Tengo, tengo ¿Esta puerta no me ha podido espetar? Sí, sí, voy a espetarla Dime Tengo tu cuerpo yo Toma, cono Toma, cono Rápido Cono, equipate, en el suelo Voy, voy, voy Equipate, dale Equipate, cono, que voy equipado Joder, vale, vale Joder, cien Te lo han traído Que pones ahí detrás tuy El malo es vigerina Pira, pira, pira Hay un lo mismo que hay, 100 veces raíces a offline Y tos a Azufres te lo habéis pillado en las cajas vosotros no tenía nada en la base pero se ha quedado sin base así que venganza concluida ahora nos vamos a un conterra y por tu no Necesito a alguien conmigo en el raid. Está ahí, no sé dónde. Vale. ¿Quién va a ser guapo que se pegue un pepazo para dentro? Yo mismo. Toma. Hola, gente. Venga, vente para aquí. ¿Cuánto? Espérate que estoy… No he reventado la puerta, eh. Voy a dejar esta mierda aquí. Pero no sé la casa. Me meto… El cono creo que le… Prepárate. Cuando tú me digas. Yo llevo un equipo de sobra. ¿Dónde estás? Todavía no se ha abierto, eh. Vamos a morir los dos, bro. ¿A cuánto está? 68. Vale. En esta carga viene, eh. Hostia, cuatro atrasivas. No sé yo, eh. Esta es la 12. Confío, confío. Vale, tengo más. Tengo más. ¿A cómo está? No más. ¿Y este semi de aquí? Es que me caigo. Espera, espera. Que no me quiero caer. No has matado, chavales. Entra, 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 entra. ¿Dónde está? Uh. Vale. ¿Corre? ¿Estás bien? ¿Dónde es? Abajo. Dentro. Por el lado de… Me ha tirado otro pepo. Entradle… Ya tenéis agujero por fuera. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buah, pues yo tengo cooldown ahora. Otro pepo tampoco lo puede hacer mucho, así que… Uff, hostia, qué tortazo no ha pegado, loco. Tal cual. Y mira que le he dado a ti. Mira, cuando estaba a por de vida le he dado. Yo he machado a uno de ellos, el pobre. ¿La ha agrandado? Yo… Que se la come, eh. Ya es una mascarata que te ha dado. Toma. Yo tengo máscara. ¿Y máscara HQ? ¿Tenéis alguna por ahí? No, Marta. Marta, Marta. Ahí te tiré una. Uy, uy. El de la… Toma los pepo. Mira, mira, mira. Si nos vamos ahí, vamos a coger lo que es eso. Lévatelo. Sí, estoy matándolo. Mira, mira. Chegune, armario… ¿Habéis limpio listo? Aquí hay muchos farmeos, eh. Si os ha molado el vídeo, ya sabéis qué tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.